Con la música, cuando lo pasa. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la música, cuando lo pasa. 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 Cuando lo pasa. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Tú eres turista? ¿Eh? Gracias. ¿Tú eres turista? ¿Eh? Me he dado hambre. Voy a comer. Rancher. ¿En qué rindo están? No, yo estoy con el tío. ¿Qué es el mercado? No, yo estoy con el mercado. Yo estoy con el mercado. Sí, yo con el mercado. ¿El mercado? Sí, yo con el mercado. Sí, sí. Sí, sí. muchas gracias de la palma señoras y señores muy bien bien este a continuación vamos a dar el pase para que nos puede dar sus cualidades sus talentos artísticos a nuestro músico seferino pérez de homomarca con la tonada cóndor pasa señor soferino por favor adelante y ¡Gracias! 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 ¿Me quieres grabar, no, pendejo? ¿Me quieres transmitir a mí, no? ¿Me estás desalumbrando? ¡Gracias! 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 ¡No, no, pero no es nada! ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias Bien, palmas Por favor, señores presentes Muy bien Por favor, papá, con la tonada Cóndor, pasa, adelante Señor Cantucha Yo voy a descansar Manda café Manda café Después me hice más con tres Manda, no más ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Señor? 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 Esa Cuenta ¿Señor? ¡Gracias! 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 ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? No, no, ya terminé la plaza, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!